Muy bien, nos vamos al aeropuerto con nuestro compañero Alfredo Caz. Adelante, Alfredo. Gracias, Carla. Una vez más acá en el aeropuerto, Jorge Chávez, ya profesor, ya está justo acomodándose para ingresar a su vehículo y llevarlo a, bueno, lógicamente, me imagino, a las instalaciones de Matute. Mucha expectativa acá en el aeropuerto, lógicamente, por la llegada del nuevo técnico uruguayo, como usted le indicaba, también bicampeón con el equipo de Peñarol de Uruguay. Como lo vuelvo a reiterar, la agenda del profesor sería hoy estar presente en el estadio de Matute para presenciar el duelo entre Alianza Lima y UTC de Cajamarca, programado para las 8 de la noche. Ahí, el técnico Charrúa observará el trabajo de sus nuevos dirigidos. Carla. Sí, importante también el papel que va a jugar en estos momentos, ¿no? Ni bien ya llegue y se reúna con los que van a ser sus dirigidos, Mauricio Larriera. Estamos hablando que después de 16 años, el estratega Charrúa va a volver a la victoria. Sin duda, los jugadores han cambiado y el estilo, entiendo que también ha ido cambiando, ¿no? El estilo del club Alianza Lima. ¿Eso es así, Alfredo? Así es, bueno, como usted le indicaba, Carla, lógicamente, profesor, ya, bueno, justo ya se acaba de retirar el técnico uruguayo de 45 años. Entonces, analizará, evaluará el plantel de jugadores por el hecho que también ahora ya no pueden traer refuerzos. El club victoriano, en vista que ya se cerró el libro de pases, el mercado de pases, y lógicamente ahora Alianza tendrá que apostar con el técnico Larriera, con este nuevo plantel, con estos nuevos dirigidos. Lógicamente, está la obligación, está la presión de ganar el título del 2023, conseguir más que todo el tricampeonato para la afición blanqueazul. Efectivamente, van cuatro encuentros consecutivos sin que Alianza Lima pueda ganar, ¿no? Son tres empates y una derrota. Veremos si es que logra cambiar este capítulo o no, ya lo veremos sin duda en breve. Muchísimas gracias, Alfredo, por estos detalles desde los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.